¡Ey! ¿Qué hay? Sean bienvenidos a una nueva apertura de Reliquias, en este caso, desde la cuenta de Lucrax. Y, como podrán ver... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Esto va a ser interesante porque... No estamos hablando de 200 Reliquias, estamos hablando de... ¡Uy! ¡Poderes psíquicos! Estamos hablando de 1224 Reliquias, que... ¡Híjole! De hecho, déjenme hacer esto un poco más grande. Para que después, desde el editor de video, pueda extraer esto como parte de una miniatura. Voy a desaparecer unos segundos. ¡No! ¡Esa no era la ventana correcta! Perfecto. Y yo me quedo callado como si eso fuera a quedar en el editor. ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 Y ya quedó de vuelta. Entonces, Lucrax me mandó un correo hablándome de 1200 Reliquias. No había tenido un video dedicado a apertura de Reliquias en un rato. Aunque he de mencionar que si ustedes tienen una cantidad de Reliquias bastante más pequeña comparada a esta, no hay ningún problema. Es mucho más fácil que me comenten en un mail, o quizás durante algún directo, para que ahí mismo en vivo pueda abrir sus Reliquias. Esa es la alternativa que ofrezco para todas las personas que me han ofrecido abrir sus Reliquias. Porque como bien sabrán... ¡Oh! Se escureció la pantalla. ¡Listo! Como bien sabrán, muchas personas de repente me escriben Oye, va y le cabré mis Reliquias, pero no quiero saturar el canal con videos de aperturas de Reliquias. Entonces, la alternativa que he encontrado es hacer estas aperturas en vivo, en directo, aunque ni siquiera el tema esté puesto ahí directamente, para que ustedes tengan sus aperturas y puedan ser felices. Ya saben que yo me debo a la comunidad, entonces... Ahora sí que... No es que cobre o algo por el estilo. Todo está perfectamente bien y las abro desde el celular para que no haya ningún peligro. Antes de empezar la apertura, toca momento spam, porque ya llevaba casi un mes sin subir video en el otro canal. He subido un video donde desde el editor de video estará apareciendo ahí la miniatura. Hemos hablado de 6 Metroidvanias que quizás deberías jugar en lo que esperamos por Silksong. Si es que eres fan de Hollow Knight, sabrás de lo que hablo. De tal manera que, si gustas verlo, o también subí un short por ahí, puedes checar el otro canal. Revísalo. Quizás sea algo que te interese, sobre todo para aquellas personas que tal vez necesiten un pequeño descanso de escogidos. Ahora sí, vamos a ver qué nos encontramos por aquí y... ¡Uuuuuh! ¿Estas reliquias aún las tiene? Hermano, hablamos de que estas reliquias... ¡Uuuuuh! ¡Hay reliquias especiales! ¡Perfecto! ¡Uuuuh! Halloween. ¿Será que vemos allá Deadwish? Y también tenemos... ¡Ay, miren! Una estrella invitada. También... Acá tenemos unas cuantas más. ¿Un 10 más 1? Muchachos, esas son Spotlight. Por esas gastas Teonita. Unos 4 mil de Teonita. Ahí está garantizado oros. O quizás con mucha suerte un diamante. Esperemos que salga el diamante. Son un montón de reliquias. También hay elementales. Guarda también las... Ah, es solo una legendaria. Pero guarda también las Jackpot. No son muy comunes de ver. Y por supuesto las clásicas de personaje. Que ya sabemos... Normalmente traen buena suerte. A veces... A veces no. ¡Oh, su mecha! 15 reliquias de oro. Esas son... Estamos cerca de llenar una de diamantes. Si salen 10 oros, llenamos otra de diamante. Ok. Vamos a empezar con las obvias. Obviamente no voy a abrir ahorita las de bronce y las de plata. Porque en espacio de personajes no es mucho. Tenemos un montón de espacio para movimientos. Pero no para personajes. Entonces... La limpieza va a ser constante. Empecemos por lo fácil y sencillo. Las elementales. Vamos a ver si logramos invocar alguna exclusiva elemental. Que no se puede obtener en otro modo de juego u otra forma. Entonces 3... 2... 1... Buen sonido. Vamos a ver si no es solo un plata. ¿Oro? ¿Oro? ¡Oro! ¡Vamos! Empezamos bien. 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 Perfecto. Mira nada más. En la que alguna vez fue exclusiva. Rebelde cósmica. Referencia a... Star Wars. Es una variante fuerte si la combinas con maldad verde. Aunque... Por su propia cuenta la siento un poco insegura. Siguiendo con esto. 3, 2, 1. Mal sonido. Mal sonido. ¿Te atreves a darme un mal sonido después de un oro? No, 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 no. Si me vas a dar un oro, dame 27 oros seguidos, por favor. Pero bueno. Reliquias verdes. Elemento viento. Vamos a ver qué sale. 3, 2, 1. Buen sonido. Que no sea solo un plata. 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 Oh, vamos bien. Vamos bien. Buzzkill. Cae re bien. Así de simple. Cae re bien. Es una de las penguils clásicas, por así decirlo. Mal sonido. Fuera de aquí. No te quiero ni ver. Ok. Reliquias de agua. No hemos tenido exclusivos. Pero ya llevamos dos oros. Y eso está super. Déjenle bajo un poco el micrófono. Porque estoy bien pegado, eh. 3, 2, 1. Mal sonido. No, lárgate de aquí. Buen sonido. Solo es el plata, ¿verdad? Sí, solo es el plata. Ah. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya sabemos que la carita enojada trae suerte. Así que 3, 2, 1. Buen sonido. Plata, plata. Vamos. Dame más, dame más. Bueno, al menos son platos decentes. Sin fragmentos. Eso casi pudo ser una esencia. 3, 2, 1. Mal sonido. Lárgate de aquí. Las probabilidades de que nos salga un oro. En estas reliquias. Es del 3.5%. Porque no es un 10 más 1. Entonces, hemos tenido un poco de suerte ahorita de inicio. Quiero más suerte. Quiero que salgan más cosas. 3, 2, 1. Buen sonido. Vamos. Samus. Metroid. 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 Oh, sí. Hiperterrita referencia a Dark Samus de Metroid Prime 2 y 3. Es una referencia a Metroid. Uno de mis juegos favoritos. Mal sonido. Lárgate de aquí. Ven. La cara enojada trae buena suerte. Ok. Ya acabamos con las elementales. Vamos con las de personaje. Tratemos de ir en orden alfabético. Y si bien recuerdo, la A es la primera letra del alfabeto. Entonces, 3, 2, 1. Buen sonido. Plata nada más. Juego. Vamos, juego. Colabora, por favor. No son mis reliquias. 3, 2, 1. Buen sonido. ¡Vamos, otra rebelde cósmica! Ya hablamos de ella. No tiene que volver a mencionarla. Pero ahí al menos hay prestigio. Después sigue la B. La B de Beowulf. Porque la E va antes de la I. Y la I va antes de la L. Entonces, buen sonido. ¿Qué es esa secuencia? ¡Dios! ¿Fueron 7 perros callejeros? Mal sonido. No, Beowulf. ¿Qué le pasa a Beowulf? ¿No sabe tener educación o qué? Vamos, Big Bang. Tú eres un caballero. Danos un sabroso oro o un sabroso diamante. 3, 2, 1. Buen sonido. Solo era el plato, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, shiny! Bemol, bronce. No es precisamente la mejor habilidad del mundo. Pero con algunos equipos locos. Como pueden ser las dos Peacock de bronce. Pueden ser unas combinaciones raras. Para que destaque un poquito más. Bastante interesante. No es el mejor. No estoy diciendo que sea el mejor. Pero ahí. Al menos es útil. Buen sonido. Voy a tener que tener cuidado cuando haga limpieza. Porque no quiero quemar el shiny. Buen sonido. Puro plata. Puro plata. Dice, ya te di un shiny. ¿Qué más quieres? Seguirá el sonido ya. Luego dice, ya te di un plata. ¿Qué más deseas en esta vida? ¿Qué más quieres en esta vida? Yo quiero más. Soy avaricioso. Luego tenemos a... A canijo. No hay Black Dahlia. No, sí hay Black Dahlia. Son 26 de Dahlia. Ok, 3, 2, 1. Buen sonido. Vamos Dahlia. Tortúranos con un oro. Tortúranos con un oro. No, no es tortura con plata. Ay, no. Qué horror. Lo peor que puedo esperar en esta vida. Es que me salgan diamantes y oros. No, no, no. Qué horror. Espero que no haya ninguna loca que me quiera torturar. Ya, se acabó el espacio. Esto sí va a ser tortura. Yipi. Ok. Podemos continuar con la apertura. Ah, tiene algunos platas. Pero creo que yo no se los saqué. Entonces no los puedo borrar. Entonces, ni modo. Aguantar con ese espacio. 3, 2, 1. Buen sonido. Vamos Dahlia. Tortúrame con oro y diamantes. Tortúrame con oro y diamantes. Dahlia asquerosa. Mal sonido. Por eso nadie te quiere Black Dahlia. A, B, C, D, Cerebela. ¿Dónde está Cerebela? No hay D, Cerebela. ¿O están más abajo? Ojalá se ordenaran alfabéticamente. Sería más eficiente. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro buen sonido. Juraría que vi un oro. Juraría que vi un oro. Esperen. Esperen. ¿Qué fue eso? A ver. Nuevas Cerebela. No hay nuevas Cerebela. Juego. Estás loco. Ok. No me pongas nuevas. Ponme recientes. Sí. Sí. Estoy seguro que. Estoy seguro que estas las sacamos nosotros. Creo que sacamos a Blitz en Glamour. Y sacamos a Mente Criminal. 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 Sí. Porque abrimos ahorita unas 16 reliquias. ¿No? Ese es un espacio de 16. Ok. Dos oros. Seguidos. Gracias Cerebela. Eres un amor. Ok. Aquí tenemos un 10 más 1. Empecemos por las regulares. Porque tienen probabilidad normal. 3, 2, 1. Buen sonido. Lumaje prismático. Ahora alguna forma. ¡Oh! Mi vieja intocable. Si lo piensan un poco. Es lo más cercano que hay. A tener una paleta de baile dentro del juego. Por eso sigue siendo de mis favoritas. Buen sonido. Y tenemos... Puro bronce. Yipi. Al sonido todavía. Te atreves a darme mal sonido. Otro mal sonido. No, no, no. Más te vale que en tu 10 más 1 me sueltes diamante. Más te vale que me sueltes diamante. Unos giritos. Unos golpecitos. 3, 2, 1. ¿Oro? Bien. Diamante, diamante, diamante. No, bueno. Está bien. Oro. Rerun. Sketchy. Más sketches. Ah, no. Prodigio primario. Es un plumaje prismático. Prodigio primario. ¿Otra? ¿Doble? ¿Habrá doble? 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 No hubo doble. Pero, oye. Al menos. Dos oritos de Peacock. Esa es buena onda. Pero, ¿por qué abrí las de Peacock? No iban. Olvidé que iba en orden alfabético. Ok. Pidia. 3, 2, 1. Buen sonido. Nada. Buen sonido. Y me acabo de dar cuenta que me estoy saltando también de Liza. Ya no pasa nada. ¿A quién le importa el orden alfabético? Buen sonido. ¿En serio? Puro plata. Dios mío. Es un berrinche. ¿Verdad? Esto es un berrinche. Por no abrirlas en orden alfabético. Sí. Les juro que a veces siente como si se ofendieran las reliquias. 3, 2, 1. Mal sonido. Mal sonido. Y otra vez a limpiar. Jesús bendito. Ok. Podemos seguir. Podemos seguir. Ya. Como salga. 3, 2, 1. Bueno. Al menos dos platas. Después de dos malos sonidos. Vale. Entonces ya. Como salga. Como salga. 3, 2, 1. Buen sonido. Vamos. Vamos. Último colmillo. Último colmillo. Último colmillo. Último colmillo. Ah. Buen sonido. Último colmillo. Último colmillo. Último colmillo. Eh. Bueno. Last hope. De algo sirve. De algo sirve. De algo sirve. Bien. Last hope. Esta mona revive cuando la matan. Eso es. Eso es todo. Es lo que le hace útil. Y les da regeneración a los aliados. Pero pues. Diría que un rework no le caería mal. Buen sonido. Último colmillo. No. Último colmillo. Buen sonido todavía. Eh. Valentine al menos dio platas. Pero creo que igual las voy a tener que ir quitando. Las que no consideré. Verdaderamente valiosas. Porque el espacio de personajes es muy pequeño. 3 a 1. Por eso les recomiendo que si pueden invertir en espacio de movimientos. Y de personajes por igual. Esta super. Porque luego juntas duplas. Una tras otra. Tras otra. Tras otra. Y de repente ya no te cabe nada. 3 a 1. Buen sonido. Vamos. Penguin. Penguin. Ya sé que salió antes una boss kill. Pero algo más. Algo más. Algo más. Buen sonido. ¡Vamos! ¡Firefly! De las pocas que podían regenerarse en su tiempo. Ideal con sangre podrida. No es que destaque mucho como atacante o defensa hoy día. Pero. Algo en brecha siempre puede fastidiar. Mal sonido. Está bien. Ya. Ya te exigí mucho. ¿Es un Shiny? Nah. Creo que no. 3, 2, 1. Buen sonido. Vamos. Vamos hermosa para azul. No me falles así. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Un oro? Buen sonido. ¡Eso! ¡Samus! ¡Metroid! Prime está inspirada en una de las paletas que podías obtener dentro del Metroid de NES. Si usabas el código Justin Bailey podías jugar con Samus sin su power suit o sin su traje de poder. Y esos son los colores que salían para el personaje. ¿Por qué? No lo sé. Alguien decidió que fuera verde con morado. Buen sonido. ¡Epa! La mona que nadie quiere. Ey, pero gracias para Baby. También ya van dos Regal y Blood. No tengo ni idea de que haga referencia. Es prácticamente una líder modelo medio chafilla. Buen sonido. Pero eso no me impide ponerla en defensa. Y a veces gana cosas, pero no por su cuenta. Uy, Marie. Vamos. La chica de los huesos. Ay, ay, ay. I got this feeling. Yeah, you know that I'm losing all control. Cause there's magic in my bones. Sabía que cantar eso iba a funcionar. ¡Lo sabía! Sabía que la canción de Marie no nos iba a fallar. Caballo Oscuro. Ideal para potenciar a tus personajes de oscuridad. Ofrece un daño extra a los aliados de oscuridad cuando tenga prisa. Y también aplica maleficio semi-permanente. Se lo pueden limpiar. Es prácticamente una gata negra 2.0. Y otra vez a limpiar Jesús bendito. Ok. Continuando con la apertura. Vamos a ver. Vamos a ver si Marie no nos quiere hacer otro milagro. Got this feeling. Yeah, you know that I'm losing all control. Cause there's magic in my bones. Buen sonido. Y... No, va a ser caprichosa. Va a ser caprichosa, ¿verdad? Ya. Buen sonido, mal sonido. Buen sonido. Sí. ¡Oh, eso es camatumbas! Referencia a Top. Esta señorita es una máquina de inmunidad. Y de inquebrantable. También puedes obtener precisión. Aunque su uso de precisión no es tan... Eficiente. Como quizás a algunos nos gustaría. Pues no es tan nada mal. La precisión siempre cae bien. Vamos a dejar a Umbrella hasta el final. Porque Umbrella es la muchacha de la buena suerte. 3, 2, 1. Bueno, Miss Fortune tendría que ser la de la buena suerte. Pero he tenido mejor suerte con Umbrella obteniendo Deadwishes en todas las... Bueno, en la mayoría de cuentas que he abierto. 3, 2, 1. Buen sonido. Si no, luego van a decir... Ay, baile, que a mí no me sacaste. A mí no me sacaste una Deadwish. Me fallaste. No quisiste. Mal sonido. Dios mío. No quiso nada. Fukua, nuestra querida clon. 3, 2, 1. Fukua Posting. Buen sonido. Y... No. Fukua Posting no nos trajo suerte. 3, 2, 1. ¡Nikki! Buen sonido. ¡Eso! ¡Nikki Superior! Ja, 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 ja. Coleta Fantasma, de las mejores Fukua que puedes tener además de Sol y Sombra, es de las favoritas de los fans. No sé cuál sea su referencia. No me he memorizado todas las referencias. Ya quedan pocas de personaje. Luego tendremos que... ¡Uf! 347. Más 11. 358. Unas cuentas más si tenías una por cada día del año. ¿Buen sonido? Nada. ¿Buen sonido? Nada. ¿Buen sonido? Puro plata. Ahí estoy muy ofendido. Ok. Squeak. 3, 2, 1. Buen sonido. Hay de recordar que esto es un zombie. Mal sonido. Fuera de aquí. Y ya un platita que no es tan eficiente si no tienes un combo en específico. Yo en lo personal la subía en plata y después no la volví a usar cuando empecé el juego. 3, 2, 1. Buen sonido. Vamos. La monjita sí puede. La monjita sí puede. ¡Eso! La garco iris. A pesar de que ahora con las estrellas invitadas cualquiera debería poder aplicar Hex con el movimiento de Minet correcto. Próximamente un video respecto a esa escase de cosas. Es de las pocas valientes que por su propia cuenta podía aplicar Hex en su momento. Aún puede hacerlo, pero tener que transmutar no es precisamente algo que muchos disfrutemos otra vez al limpiar. Ok, terminemos los personajes al menos. 3, 2, 1. Buen sonido. ¿En serio? ¿Nada? Qué despreciable. Oh. ¿Habrá algo ahí? ¿Habrá algo ahí? Vamos. Vamos. Se congeló. Aprovecho para... Publicidad. Mal sonido. Todavía que te congelas y me traes un mal sonido. Ok. Hombre, no nos vayas. Una Deadwish, por favor. Ahí está. Deadwish, por favor. Deadwish, por favor. Deadwish, por favor. 3, 2, 1. Buen sonido. Ok, a la deriva. No hubo doble. No hubo doble. Moana. Eso es todo lo que puedo decir. Incluso con el... Cambio que le hicieron no me termina de convencer. Supongo que este juego quiere que ponga más publicidad ajena a Skullgars. Ya. ¿Ya viste ese video? ¿Ya lo viste? El link está en el primer comentario. Está bien, en el primer comentario. Aunque no lo creas. A veces olvido ponerlo en los primeros segundos, pero me acuerdo rápido. Primer comentario. ¿En serio? Primer comentario. En lo que se destrababa. Te aseguro que ya viste el video. Y también hay más videos, por si te interesan. ¿Cómo te atreves a decirme Beepup Meow? Buen sonido. Qué dulces bocados. Lo puedo perdonar. Vamos, 3, 2, 1. Deadwish. Eager Deceiver es una referencia a Neapolitan de la serie Ruby. Esta señorita con los golpes bloqueados a tiempo, o bloqueos oportunos, obtiene varios potenciadores a la vez. Y aumenta, y ahí tiene la probabilidad de que al usar un blockbuster, estos potenciadores se vuelvan permanentes, en rabias permanentes. Como ocurre con The Jim Freeze, también conocido como Rizos Geniales. Estoy feliz y enojado. Ok. Hablamos de Jackpot una vez, porque por lo general son platas. Entonces, para librarme de esto, las de plata y las de bronce no las abro, porque, ya saben, la cuenta se llena. Ya van varias limpiezas. Vamos a ver si sale un oro. ¡Oh, salió un oro! ¡Oh, salió un diamante! ¿Qué? Por estar hablando mala leche. Starshine referencia a Star vs. las fuerzas del mal. De las pocas variantes que obtienen una precisión semipermanente. Era mejor antes, pero decidieron nerferlo un poquito. Bueno, bufear, nerfear. Le quitaron el tema de la precisión permanente. Ahora la pierde cada vez que mate a un rival. Pero también obtiene sus potenciadores de inmunidad y bendición más rápido. Entonces, un alma por un alma. Y otra coleta fantasma. Ya hablé de ella. ¡Otro oro! ¿Qué es esta? ¿Qué? Thriller. Michael Jackson. Cuando hace una expulsión, si tiene cargas de dragón, hace un 50% de daño equivalente a la vida actual del oponente. Sirve para bajar equipos rápido, pero no tanto para rematar. Porque con el expulsar jamás vas a alcanzar a matar. Ok. Ok. Bien. Vamos primero por esas 347. Voy a tener que limpiar tres veces. ¡Oh! El juego quiere que haga más publicidad. Bueno, aprovecho para hacer publicidad al canal de... ¡Nikki! Lo habré puesto ahí en chiquito para que no les moleste tanto. Porque justo cuando dije Nikki salieron las reliquias. Nada. Buen sonido. ¡Oh, Dios mío! Estaría celoso si no lo tuviera ya. ¡Dios mío! Serpiente sólida. Una máquina de evasión perfecta para temas de golpes en reinos paralelos. Y también si logras rematar mientras tienes el hype activado, vas a obtener una linda, enorme, gigantesca barrera. Y esta barrera llega hasta 5 stacks. Entonces es como tener 50% de vida extra de golpe. Está muy padre. Buen sonido. ¡Ok! Blitz and Glamour. Nada mal. Nada mal. Buen sonido. ¡Nope! Buen sonido. Taro se está enojando de que no le abro la puerta, pero luego va a empezar a gritar como loca. Y otra vez a limpiar. Supongo que en ese rato Taro podrá pasearse por acá. ¡Ok! Voy a tener que hacer otra limpieza después de un rato con las reliquias normales. Pero ya nos estamos acercando al final. Entonces, sin problemas. Aproveché para prestigiar algunas de las variantes. Porque había demasiados platas ya. Y no quería que esas platas se desperdiciaran. Entonces me puse a checar cuáles ya tenían subidas para darles prestigio. Y los que no, pues los dejé ahí para evolución. Haberon temas por el estilo. ¡Tres, dos, uno! Buen sonido. Porque como ahorita no tengo manera de que el dueño de la cuenta me responda inmediatamente. Pues es como que... ¡Aaah! Buen sonido. Entonces al final, pues le subí los prestigios de varias variantes. ¿Cuántas de oro habremos llenado ya? Buen sonido. Y ya pues los platas que salgan creo que sí los voy a quemar para rápido. Buen sonido. Igual, los que sí considero útiles. O sea, por ejemplo, vector protector, camaleón... Se pueden ir. Pero si de repente hay un plata que digo... ¡Uf! Este es un señor plata. ¡Oh! ¡Vientos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sangría! ¡Es sangre! ¡Es jugo de tomate! Y ley marcial de los mejores soportes para, por ejemplo, ese serpiente sólida que creo era nuevo para él. 3, 2, 1. Mal sonido. Largo de aquí. Buen sonido. Platita. Shooter. Buen sonido. ¡Uy! Vaporwave. Y otra... Otra la deriva. ¡Jesús mío! Vaporwave fue muy querida. No hay mucho más que comentar. Buen sonido. ¡Oh! Ese sí es un señor diamante. Puri ardilla. A pesar de que en un inicio no era muy buena para muchos, agradezco mucho por el rework o el cambio que le hicieron. El bufeo que ahora le permite ser una máquina de daño. Buen sonido. ¡Ah, miren! Artista demoníaca. No soy precisamente entusiasta de esta. Creo que el hecho de depender de los sangrados la hace vulnerable en varios aspectos. Pero no está mal. Me decepcionó, pero no significa que sea mala. Ojalá las personas entendieran eso. Buen sonido. Y... Y... Puro plata. Mal sonido todavía. ¿Ven? Les dije, les dije. Faltan... 67 con el espacio de la cuenta. Sí, creo que vamos a tardar un poquito más a limpiar. Pero igual. Ok. Vamos a ver. Tenemos espacio para unas 120 reliquias. Y faltan 300 y tantas. Creo que solo son un par de limpiadas más. Continuamos. 3, 2, 1. Buen sonido. Y... Nah. Buen sonido. ¡Ey, parásito! A ver. Parásito infernal es de estas variantes que fueron muy populares en su momento. Hoy día no destacan tanto. Tiene la parada de meter un sangrado fuerte en un sangrado normal. Por unos segundos y el oponente llega a estar esponeado. Esto invita a intentar combinarla con algunas otras cosas. Pero lo cierto es que su habilidad... No puede hacer que gire en torno a ella. Debido a que... Ya tienes momentos que meten sangrado. Es un poco redundante. En algún momento Kevin Pepino comentó... Que jugarla con sanguijuela podía ser divertido. Pero no sé qué tanto quieran experimentar. Buen sonido. Y además metiendo sangrados... Pues... Sí. Puedes jugarla con sanguijuela. Buen sonido. No todo tiene que ser en la vida a primer corte. Pero depende si priorizas daño o supervivencia. O tal vez incluso puedes subir dos para ver cómo se sienten ambas. ¿Quién sabe? Mal sonido. Buen sonido. Y... Nada. Las últimas siete. No alcanzas a escuchar. ¡Oh! ¡Lemon Jelly! Este bicharraco incluso a pesar del tiempo que ha ocurrido. O transcurrido mejor dicho. Sigue siendo un poco latosa. Sobre todo en rachas altas. Y si está bien armada. No es una variante que crea yo se pueda aprovechar como atacante. Porque tienes que tener menos vida que el rival para tener la inmunidad y la regeneración. Pero hey. Es un detallito. Ahora... Unos giritos. Unos golpecitos. Tres, dos, uno. ¿Diamante? ¿Diamante? No, eso es plata. Dios mío. Va rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entintada. Ok, ya dijimos que vamos a dejar pasar estas. Catorce más siete. ¿Veintiuno? Creo que hay como veintiuno ahí. Vamos por las especiales. Vamos por las especiales. Que de hecho acabo de pensar. Ja, a ver que esta límite sale. ¡Ey! Carrito de Hex. No está mal. Ahora sí. No había de diamante especial, ¿verdad? ¿Verdad? No, no hay de diamante especial. Ah, pero nos faltan estas especiales. Veinte reliquias con doble probabilidad de sacada marí. Tres, dos, uno. Vamos a ver. Bueno, veinte probabilidades. Doble probabilidad. Dos marís. ¿Entonces significa que hubiera salido una normalmente? ¡Eh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Demonio de pesadilla! A pesar de que no fue tan recibida como sol y sombra. Lo cierto es que ha demostrado que puede ser fuerte. ¿Y había visto otra cosa? Otra... Agente pícara. Ok. Eh... Nos faltaban más reliquias raras. Nada. Gracias por la doble probabilidad. Gracias por la doble probabilidad. Ahora sí. Eh... Vamos con la de Lovestruck de 2023. O sea, ha guardado reliquias por casi un año. Prrrr. Nada. ¿Veinte y veintitrés? Nada. Nada. Lo malo de estas reliquias es que en su forma regular siguen teniendo esa probabilidad de que en la mayoría de las veces te salga uno de plata. Entonces, ahí es donde duele. Es donde duele mucho. A ver, la Blossom. Vamos a ver qué sale. Tres, dos, uno. Buen sonido. ¡Oh! ¡Exclusiva! Esta doñita es bien exclusiva. Estas solo salen en las reliquias de viento o como habrán visto ahorita en reliquias especiales donde esté promocionada. Y... Ey... Mira nada más. Es la para Annie. Para azul haciendo cosplay de Annie. ¿Buen sonido? Nada. Las reliquias bandera. Vamos a ver qué puede invocar. Tres, dos, uno. Buen sonido. ¡Ey! Y Cazacabezas y Guerrero Libertador. Cazacabezas es prácticamente Samus de Metroid. Pero con el traje varia. Tiene tres versiones de su traje habitualmente. A menos que empecemos a hablar de otras iteraciones. Pero ahí está. Y yo lo identifico como la variante de Leoni porque es la que tenía en su banner. No sé si no tenga el mismo banner hoy día. Y Guerrero Libertador es con el Capitán América. No hay mucho que hablar de él. Prácticamente si alcanza a bloquear un movimiento especial, lo vuelvo a gastoner al oponente. ¡Dios mío! Otra vez. Les dije. Ok. Volvemos a abrir. Creo que la siguiente será la última limpieza. Vamos a ver. Regreso a la escuela. Tres, dos, uno. Buen sonido. Y... Ey! Wicked Warrior. Perfecto para supervivencia contra Penguins. De la Showtime. Uy, si sale Hells Bell, soy feliz. Tres, dos, uno. Buen sonido. Es que Hells Bell era de lo mejorcito que podías obtener. Y nada. Nada de nada. Tres, dos, uno. Buen sonido. Uy, doble exclusiva. Palaciego es para algunos. Una Deadwish 1.0 o 2.0. No sé cómo quieran verlo. Porque para mí es más débil que Deadwish. Debido a que no aplique el Hex. Pero hablamos de que puede generar evasión y robar los potenciadores del rival. Que es para muchos lo mejorcito que tiene Deadwish. Yo pienso que a lo mejor es el Hex. Entonces, depende cómo lo quieras ver. Y ya habíamos visto a Last Hope. ¿De la Summer Breeze? ¿De Abril? Nada. Nada, nada de nada. De la de Harvest Moon. Que creo es la pasada. ¿O es la actual? Creo que es la actual. ¡Oh! Teoría del caos. No lo vale. No lo vale. Simplemente no lo vale. El cómo funciona suena interesante. Pero estamos hablando de que estás arriesgando muchísimo. Para poder denarle la vida al oponente. Te aplica sangrado a ti mismo. Y si no se atrapan en un combo. No sé. No siento que sea un efecto que sea muy interesante. Cuando hablamos de una Double. Por otro lado tenemos aquí a Red Velvet. Que mete Hex. Ya con eso es suficiente. Ok. De la revolución de 2023. O de la resolución de 2023. Creo que es la resolución. Ok. Y última. Spooky Relic. No he visto. Creo que no vi una Dead Wish en su cuenta. Si sale Dead Wish. No sé si pueda salir Dead Wish. Pero si sale Dead Wish. Si sale Dead Wish. Vamos a ver qué pasa. 3, 2, 1. Y... Inierte. Yo quería Dead Wish. Inierte es una variante que tal vez no ha convencido a muchos de subirle. El tema de lograr aplicar despotenciadores y de ganar solo 50% de daño extra en los blockbusters. No suena muy atractivo. Aunque de mencionar que Azote de Wolf hace algo similar. Y todo el mundo lo ama. Entonces... Yo digo que puede servir. El tema de obtener sobre todo infalible. Ya la hace invulnerable a temas como espinas. Creo que es algo que muchos van a apreciar en reinos paralelos. Y el hecho de meter rompeguardias. Pues ya te fuerza a mantener la presión en el oponente. Así que yo digo que está bien. No va a ser tan poderosa como último colmillo. Pero no está nada mal. Ok. Creo que ahora sí fueron todas... Ah no. Aquí quedan todas exclusivas del año pasado. Hornamental. Ah. Pirotecnica. Otra exclusiva. Summer Breeze el año pasado. Nada interesante. Nada interesante. Bandera del año pasado. Red Velvet. Ah mira. Todavía hay exclusivas. Esta es de San Patricio. Si bien recuerdo. 3, 2, 1. Ogro. Aquí salió ogro. Salió ogro. No salió ogro. No, nada. Nada de nada. Dios mío santo. Carvestmonde 2022. Tampoco. Reliquia de corazoncitos. Nada. Tampoco. Menos. Oportunidad de retención. Revolucionada de 2023. Tampoco nada. Luego aquí sale Altarego. No salió Altarego. Aquí salía Annie y Luz Rosa. Espera. Sí, ya es hora. Enfrontemos el destino. 3, 2, 1. Nada. No quiso. Simplemente no quiso. Ok. Quedan oros, diamantes. Son 4. 14 más 11. Ah, 25. Completamos otra de diamante. Sol y Sombra. Todo el mundo ama a Sol y Sombra. Con justa razón todo el mundo debería amar a Sol y Sombra. Puede tener el tiempo cuando recibe golpe fatal para salvarse a sí misma. Y aparte puede reiniciar la duración de potenciadores propios y despotenciadores del rival. Obtienes stacks de miasma. No es lo más destacable por la duración. Pero si los alcanza a reiniciar. Qué bonito. Ok. Ok. Esa legendaria fue bastante cariñosa. Porque es 10% de probabilidad. La Speedrun Spot Relic. Vamos a ver qué sale. Estas son de paga. Así que más vale que salga algo bueno. Unos giritos. Unos golpecitos. 3, 2, 1. Es oro garantizado. Entonces no me emociona. Pero no. No salió diamante. Ah. Qué robo. No salió diamante. Bueno. No es tanto robo. Pero uno hubiera preferido que saliera diamante. Pero al menos más de un oro. Al menos más de un oro. Estoy seguro que más por la mitad. Shiny. Bueno. Si él quería una Timeless Hero. Ahí la tiene. Y es Shiny. Supongo que eso habrá hecho que valiera la pena las 4.000 de onitas. Pero. A mí me daría coraje. A mí me daría coraje. Ok. Dijimos. Bronze y Plata. No las voy a abrir. Porque ya tenemos mucho. Mucho espacio. Hasta que me frena el juego. Hasta que me frena el juego. 3, 2, 1. Todos los otros que podían haber salido. Uy. Máquima. Sí. Solo Máquima me emociona. Y tal vez. Brazo de la costuna de la ley. Sí. Les dije. Les dije. Última limpieza. Ok. Ahora sí. Lo último. Lo más emocionante. Diamantes. Pero antes. Terminamos estas 15. Me encargué de hacer el espacio suficiente. Entonces. 3, 2, 1. Niña psiquica. Supongo que es lo más valioso de ahí. 3, 2, 1. Otra niña psiquica. Perfecto. Psiquica. La niña del psiquica. Dios mío. Sí. Platas y bronces. No tiene mucho caso. No creo que alguien emocione. Ver aperturas de plata. ¿Saben? Entonces. 3, 2, 1. Uff. Buena tanda. Muy buena tanda. Quizás mi único capricho sería. Eh. Freeze Frame. Pero de ahí afuera. Reisos geniales. Eh. Hermana Salada. Doña Black Dahlia. Huesped Impia. Y X-Bot. Eso es todo. ¿Verdad? Eso es todo. Bien. Vamos a ver el botín. Finalmente. Estamos aquí. Nos vamos a. Reciente. Oros y diamantes. Y aquí podemos ver. Todo lo que salió. Yo diría. Que. Lo que nosotros. Le sacamos. Empezaría desde. Creo que Peacock. No. Híjole. No. Empezó desde Rebelde Cósmica. Desde aquí. Rebelde Cósmica. Fue la primera que conseguimos. Entonces fue Rebelde Cósmica. Boss Kill. On Face. Dos Rebeldes Cósmicas. Ahí pueden ver. Todo el botín. Díganme. Qué variante. Le envidian. Porque. Oye. Le sacamos varios diamantes. No solo los. Los cinco que obtuvo de Rerikia. Ahí tenemos. Tres diamantes. En filita. Vamos viendo. Cuatro. Cinco. Seis diamantes. Siete diamantes. Más exclusivas. Ocho diamantes. Tres diamantes. Uff. Al final. Esta apertura. Salió muy jugosa. Ahora. Por supuesto. Lucrax. Tenía. Muchas reliquias. Entonces. Obviamente. Tenía. Como. Más tiradas. Para tener más oportunidad. De lo que le pudiera llegar a salir. Pero ahí tienen. Mira nada más. Mira nada más. Qué chulada. La de Botid. Y habrá quien ame. Esa. Timeless Hero Shiny. Probablemente. Pero. Ahí tienen. Esto es todo. Lo que fue saliendo. Y la verdad. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Desde diamantes sorpresa. Hasta buenos oros. Fue. Pesada la apertura. Porque había que hacer mucha limpieza. En total. Es una hora. De grabación. Un poquito más. Por lo que estoy añadiendo ahorita. Pero estas ya no las saqué yo. Estas ya no las saqué yo. ¿Dónde están las que yo saqué? Aquí están. Imagínense. Qué buen botín. Pero bueno gente. Si les ha gustado este video. No olviden dejar su like. Para que me hagan saber. Que en verdad les gustan. Las aperturas de reliquias. Y no olviden. Que si de repente. Tienen una apertura chiquita. Que quieran hacer. Lo podemos hacer directamente. En un en vivo. De los viernes. Temas por el estilo. Uff. Nada mal. Nada mal. Déjame en los comentarios. Qué variante hubieras querido. Que te saliera a ti. Porque me queda claro que. Que más de uno podría llegar a envidiar. Algunas de las variantes. Que están aquí presentes. Y. Suscríbete. Si quieres más contenido. De Skoggers Modul. O checa el otro canal. Si ya no quieres más contenido. De Skoggers Modul. Sin nada más que llegar. Solo me queda decir. Mi nombre es Vail. Y aquí nos veremos. En otra ocasión. Paz. Ustedes no lo saben. Pero hago el gesto. Como de paz. Cuando me despido. Y jamás lo van a ver en la vida. Ja. 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 No.